¿Tienes que enviar un correo pero no quieres que el destinatario lo reciba hasta una fecha indicada? ¿O quieres recordar a tus alumnos que mañana tienen un examen? Pues lo podemos hacer desde Gmail. ¡Os lo mostramos! Para empezar, recordemos cuál es el aspecto que tiene por defecto un nuevo correo de Gmail. Hacemos clic en Redactar. Y aquí lo tenemos. Para poder diferir la fecha de entrega del correo, tendremos que usar una extensión que descargamos directamente a través de la página de sus creadores. Os dejamos la dirección en la entrada del vídeo. Lo único que tendremos que hacer es hacer clic en este link y automáticamente, sin hacer nada más, se cargará la extensión de Chrome. Si accedemos a Extensiones, podemos comprobarlo. Aquí está. Volvemos a Gmail y creamos un nuevo correo. Se observa que el diseño del email ha cambiado ligeramente. Se ha añadido un nuevo botón debajo de Enviar con la leyenda Enviar más tarde. Pulsando sobre este botón, podremos programar la fecha y la hora que nos interesen en la que será remitido. Por ejemplo, y como os proponíamos en la introducción del vídeo, vamos a mandar un recordatorio a nuestros alumnos para un futuro examen. Elegimos de entre nuestro directorio los alumnos agraciados. Escribimos asunto y texto del mensaje. Y programamos la fecha deseada. En este caso, 17 de febrero a las 6 de la tarde. Confirmar. Cuando haya acabado el proceso, Gmail nos indicará mediante un bocadillo que el mensaje será enviado en la fecha establecida. En el margen superior derecho de la pantalla, también podremos comprobar que se ha añadido un nuevo icono, correspondiente a la extensión recién instalada. Si pulsamos sobre él, podremos cambiar su configuración o simplemente verificar que los correos quedan en reserva hasta la fecha requerida. Por último, informaros de que si accedemos a la página del desarrollador, podéis comprobar que tienen varios planes de comercialización. En principio, a nuestro juicio, el plan gratuito es más que suficiente para nuestros intereses. Aunque como veis, está limitado a 10 correos al mes. Nada más, esperamos que os sea de utilidad y lo pongáis en práctica. Nos vemos aquí, en el canal de Principia. ¡Gracias!